¡Suscríbete! Tema del día, cláusula gatillo. Cornejo confirmó que se cumplirá lo pactado. Luego de conocerse los datos del INDEC sobre la inflación de junio, el gobernador anunció que firmará lo acordado en paritarias. A nivel nacional, el incremento alcanzó el 3,7%, mientras que en Mendoza la DEY reveló que el aumento llegó al 3,2%. Comenzamos Unidiversidad Noticias por el canal 30 de la televisión digital abierta, el 22 en Super Canal HD, todos los contenidos, y también nos podés seguir en vivo por www.unidiversidad.com.ar. Recién lo decíamos, el tema del día, lo que tiene que ver con la cláusula gatillo aquí a nivel provincial, algo que va de la mano con la inflación, pero lo vamos a ir desarrollando luego de presentar el resto de los títulos. Super Martes, el dólar subió 16 centavos en bancos de la City. La divisa estadounidense retomó el alza de precios en el microcentro porteño y cerró la jornada en 28.16. Los operadores estuvieron expectantes por la renovación de los vencimientos de las letras LEVAC. Llegaron boletas de gas de hasta 10.000 pesos. Familias mendocinas denunciaron irregularidades en la facturación del servicio en donde los montos se vuelven impagables. Mario Vadillo sostuvo que en muchos casos el cálculo del total a pagar se hizo de forma indebida sin controlar los medidores. Comenzó el debate por la despenalización del consumo de drogas. La modificación forma parte de la reforma del Código Penal que se le presentará al presidente Mauricio Macri el 21 de agosto. Dentro del proyecto se exime la sanción a los consumidores que tengan escasa cantidad y en el ámbito de la privacidad. Accidente en Chubut volcó un micro de Andesmar. El hecho sucedió este martes alrededor de las 5 de la mañana. Desde Defensa Civil confirmaron 9 heridos de gravedad y descartaron víctimas fatales. Andesmar puso a disposición un 0810 para consultar cualquier tipo de duda sobre los pasajeros que se encontraban en la unidad. Comenzamos Unidiversidad Noticias a desarrollar el tema del día. Lo que hablábamos recién, la cláusula gatillo, la famosa cláusula gatillo que se había cerrado en unos primeros meses de este año 2018 en cuanto a lo que tiene que ver con el incremento para el año. Se había especulado que a nivel nacional por lo menos iba a afectar en cuanto a la inflación un 15% de forma anual. Esto se fue modificando con el correr de los meses, los incrementos fueron superiores y a partir de los datos que reveló la INDEC en el día de hoy del 3,7% de aumento en los precios, el máximo de los últimos 25 meses llevó a que en Mendoza y a nivel nacional se supere esta expectativa que se esperaba para el año 2018. Se había cerrado por parte del gobierno provincial esta famosa cláusula gatillo que habían arreglado por un 15,7% que en el caso de superarse este monto en cuanto a la inflación a nivel nacional debían de reajustarse lo que tiene que ver con estas diferencias que se va a producir a partir del incremento que ya llega al 16% a nivel nacional. Fue por esto mismo que el gobernador Alfredo Cornejo hizo el anuncio confirmando de que se va a cumplir lo que anunciaron y lo que firmaron en las paritarias. Compartimos la palabra de Alfredo Cornejo, Lisandro Nieri y Ulpiano Suárez que decían lo siguiente. ...con esa cláusula gatillo que empieza a activarse a partir de ahora porque la inflación INDEC Cuyo ha superado el 15,7%. Ese decreto va a actualizar el salario docente, el salario policial y el salario penitenciario con el mismo, exactamente con el mismo cláusula gatillo del resto de los empleados estatales. Está claro que la situación macroeconómica en los últimos dos meses se ha modificado sensiblemente. Han cambiado la proyección de tipo de cambio, cambió la proyección de crecimiento, se ha ajustado sensiblemente a la baja, cambió la proyección de inflación y está claro que hemos tenido reuniones con autoridades nacionales y hemos manifestado nuestras preocupaciones, creo la importancia más allá del orden fiscal que es absolutamente necesario. Creo que en Mendoza hemos sido clarísimos y lo hemos hecho desde el primer momento. Hemos trabajado en el proceso de consolidación fiscal. entendemos que se tiene que llevar a cabo esto a nivel nacional, pero nunca desatender y prestar fundamentalmente atención a todo lo que hace a crecimiento económico. Las van a tener reflejado en su básico un incremento de la diferencia, en este caso un 0,3% aproximadamente, y así va a suceder mes a mes. Los básicos de estos trabajadores van a tener el incremento que informe el INDEC en torno al IPC para la zona Cuyo. Personal policial y penitenciario no está alcanzado por la negociación salarial. Hemos entendido que es necesaria una recomposición salarial a través de la aplicación de esta cláusula de ajuste automático y otorgarles el incremento que resulte de ello. Lo mismo respecto a docentes y celadores que como bien recuerdan, la negociación salarial fracasó. Otros sectores que acordaron, AMPROS un incremento mensualizado conforme al IPC que informa la DELE y Tesorería General de la Provincia y los no profesionales de la salud acordaron la implementación de un nuevo convenio colectivo que entre otros beneficios contempla el incremento salarial. El gobernador Alfredo Cornejo junto a Ulpiano Suárez y como así también a Alessandro Nieri que hablaban de que se cambiaron y se modificaron lo que tiene que ver con la proyección inflacionaria a nivel 2018, digamos, a nivel nacional. Bueno, esto llevó a la modificación y a empezar a implementar la cláusula gatillo. Otro de los que, y otro dato a agregar que lo decía Lisandro Nieri es la inclusión de los policías, los penitenciarios y que van a ser incluidos de forma y también la parte del sector del SUTE de los docentes que van a ser incluidos a partir de un decreto que va a llevar a que esta, digamos, esta cláusula gatillo los termine de algún modo afectando a todos. ¿Quién estarían por afuera? La gente de AMPROS que arreglaron de forma mensual el incremento, es decir, a partir del dato que revele el INDEC, a partir de ese dato, de ese porcentaje, bueno, se va actualizando el sueldo de cada uno de ellos. Como todos los martes, tenemos que, y vamos a seguir en el tema de la economía, vamos a presentar a nuestro especialista José Vargas que nos va a aclarar algunos temas. Vamos a arrancar con este tema provincial y después ya nos vamos a meter en los datos del INDEC como así también de la DEI. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablamos de esto de la cláusula gatillo, el anuncio, algo que ya era de esperar teniendo en cuenta que se había firmado en paritarias a comienzo de año, pero esto puede llegar a cambiar algunos aspectos económicos en la provincia. Sí, fundamentalmente el hecho de que hay sectores que venían bastante retrasados teniendo en cuenta la velocidad a la que crecía los indicadores de inflación en la Argentina y era, yo diría, hace dos meses estimable que probablemente en el mes de junio, julio, ya estuviéramos alcanzando este porcentaje de la famosa cláusula gatillo para algunos sectores. En la jornada de hoy, teniendo en cuenta la información que publicó en horas de la tarde tanto el INDEC como la dirección de estadísticas, se llegó al porcentaje que habían acordado muchos sectores sindicales con el gobierno provincial en este caso y el anuncio del gobernador es que a partir de ahora decreto por medio se va a hacer esta actualización automática. Usted decía que era algo esperable para la mitad del año y en el día de ayer también Alfredo Cornejo salió a anunciar o por lo menos desde lo que tiene que ver con el gobierno provincial de que no van a seguir tomando créditos públicos. ¿Esto tendrá que ver con esta posible, o sea, haciendo futurología diciendo tenemos que salir a pagar la diferencia de este 15,7 acordado a partir de la inflación? ¿Tenemos que tener cuidado con los salarios de los empleados públicos? Sí, primero y principal porque las condiciones macroeconómicas cambiaron, cambiaron de manera considerable. Yo diría desde el 25 de mayo cuando comenzó esta especie de corrida cambiaria. Después, bueno, se encareció también el crédito tanto para el sector público como para el sector privado y fundamentalmente el gobierno provincial tiene que hacer frente a compromisos de deuda pasados con lo cual no está en condiciones de salir nuevamente al mercado más allá de que todavía lo tiene autorizado por presupuesto pero las condiciones macroeconómicas están cambiando y también el contexto internacional cambia y esto evidentemente juega un rol fundamental. Bueno, vamos a meternos ahora de lleno vamos a cambiar de tema en el super martes esperaba un martes complicado en cuanto a la economía a nivel nacional porque debían de renovarse lo que tiene que ver con las LEVACS. Sí, en principio se esperaba que fuera un super martes con algo de tensión no tanto como los super martes anteriores pero el Banco Central esperaba renovar cerca del 70% de las letras que tiene cerca de 536 mil millones de pesos teniendo en cuenta que está ofreciendo una tasa relativamente alta en la jornada de hoy la entidad que maneja Caputo anunció una tasa del 46,5% todavía sigue siendo muy elevada y renovó casi el 75% hubieron algunas medidas de política económica que lograron contener esto por ejemplo las famosas LETE las letras del tesoro el bote los bonos del tesoro y también la suba de encajes a las entidades bancarias es decir que lo que no se renovó fueron a formar parte de los encajes bancarios por lo tanto no pueden volver a salir al mercado se va desactivando un poco la bomba esta de las LEVACS pero todavía queda mucho usted hablaba de un interés del 46 más del 46% y que es muy alto ¿cómo puede hacer para llegar a bajarse ese interés teniendo en cuenta que después eso hay que pagarlo indefectiblemente? Sí en este sentido lo que está de alguna forma intentando no lo ha logrado todavía tanto el Banco Central como el gobierno es en cada supermartes ir disminuyendo esta tasa de las LEVACS se estima que probablemente para fin de año esté en el orden del 30% pero para eso hay que ganar mucha confianza hay que ganar credibilidad porque evidentemente a medida que voy bajando la tasa no hay tanta renovación y posiblemente se vayan al tipo de cambio al dólar esa es la principal preocupación que tienen hoy en día están ganando un poco de tiempo pero intentando mejorar las condiciones para que el ahorrista o el inversor que decida salir de las LEVACS tenga otras alternativas como las letras los bonos que dan una tasa también interesante a fin de año ya vamos a pasar al dólar antes de pasar al dólar quiero compartir con usted Vargas estas placas que tienen que ver con la inflación y los datos que tienen que ver con una acumulada del 20% los rubros más afectados en junio tienen que ver con alimentos y bebidas un 5,2% transporte y comunicaciones 6,1% atención médica para la salud un 4,1% equipamiento para el hogar 4,9% los primeros tres fundamentales o por el caso del transporte el caso de los alimentos y el caso de la atención la salud son fundamentales para la vida de cualquier sociedad y la acumulada alcanza ya el 20% sí un dato bastante preocupante teniendo en cuenta la época del año en la que nos encontramos y todavía se estima que probablemente siga avanzando para llegar en promedio cerca del 30% anual uno mira los distintos rubros y uno ve que los rubros más sensibles son los más afectados y es ahí probablemente donde intente el gobierno a partir de ahora hacer hincapié para que sean los menos afectados alimentos y bebidas el rubro que más pondera dentro del IPC y a la vez uno de los más afectados con lo cual quiere decir que la situación en ese sector es mucho más compleja y más difícil para los sectores más necesitados porque son los que más consumen de este tipo de rubros bueno ahora sí lo llevo de vuelta al dólar y la cotización que cerró con un alza de 16 centavos y algo que sigue y que influye en este super martes y que tiene que haber cambiado por lo menos el rumbo por momentos de lo que fue la jornada del día de hoy ¿no? es cierto en la jornada de hoy había varias variables económicas que estaban dando vuelta en el mercado cambiario y quisieron que hubiera cierta inestabilidad que subieran un poco los centavos en este tipo de cambio teníamos el anuncio del IPC en la jornada de hoy IPC minorista IPC mayorista que cerró en el 6,5% para el mes de junio un valor sumamente elevado el índice de costo de la construcción renovación del EBAC conferencia de prensa mañana del presidente de la nación y la visita de Cristín Lagar el jueves a la República Argentina datos no menores pero que llevan cierta inestabilidad al mercado cambiario mencionaba la conferencia de prensa del presidente Mauricio Macri ¿qué puede llegar o qué podemos llegar a pensar que anuncie el presidente en cuanto a la economía? ¿algún anuncio importante usted cree? calculo que ningún gran anuncio importante teniendo en cuenta que han logrado en las últimas jornadas llevar cierta tranquilidad cambiaria es decir encontró un piso de los 27 pesos el tipo de cambio no se ha disparado por arriba de los 29 la renovación de las EBAC ha sido para el Banco Central relativamente exitosa entonces en este sentido lo que va a intentar llevar es tranquilidad el presidente de la nación y también anunciar un poco la visita de la directora del Fondo Monetario Internacional y que Argentina está haciendo los deberes como corresponde para encauzar la economía lo más rápido posible bueno perfecto José el panorama muy amplio y completo como siempre ya nos reencontramos la semana que viene así es será hasta la semana que viene si Dios quiere bien ahí pasaba José Vargas nuestro especialista en economía nosotros en Universidad de Noticias momento de hacer la primera pausa nos vamos al corte enseguida regresamos con más información por el canal 30 de la televisión digital abierta y nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es mentira eso? No, 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 no. Ah, empezó la comisión. Empezaron a tratar de devueltar comisiones en el Senado. Solo paño. ¿Y que lo metan ahora? Simple, ¿cómo es? Dos. San Pedro y Muñoz. Buen día. Virgico, me vendría a meterlos ahora, porque si tenemos paña... Sí, están metiendo una vez. Porque me están diciendo ahí... Me están retando. Ese. Ese. El señor de barra me está retando. Mafa culo. Sí, mi cielo, tranquilo. Estamos recién arrancando. Ahora. Sí, ahora acá. Metele vodka a esto. Hola, jodería. ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ahí le pegó una patada. No, le dije que entraran ahora. Me saco el vadillo rapidísimo. Virgi, Vadillo me lo saco rápido presento así como hemos quedado y después lo otro, lo de las comisiones que comenzaron hoy, también lo vamos a poner de acá dejamos que cierre una idea y vamos a decorar si me quedo un segundo ¿el es Gastón? hola ¿qué tal? mucho gusto adelante no sé si nos van a presentar sí, yo los presento primero tengo dos no sé si nos van a presentar no sé si nos van a presentar